Quería hacer una pequeña presentación, corta, porque hay varios temas que ya se van a tocar, sobre todo cuando le toque el turno por inversión, que voy a poder comentarles con mayor detalle del proyecto de masificación que estamos trabajando y que queremos concretar muy pronto. Pero quería aprovechar para poder, utilizando esta presentación, transmitirle un poco lo que a través del Ministerio, con el Ministro Ismodes, venimos transmitiendo en las distintas regiones del sur, en donde nos hemos venido reuniendo a hablar de este proyecto y otros, que como han estado mencionando, el tema del gas natural es sumamente importante para el país. Tenemos un recurso disponible, que a diferencia de otros recursos como puede ser el petróleo, o como ya han convertido el GLP, o los balones de gas licuado, que son mucho más fáciles de transportar. En el caso del gas natural, transportarlo o llevarlo a casas o a industrias es un poco más complicado. Y uno de los grandes retos que tenemos para poder llevar gas natural a la mayor cantidad de peruanos, que es lo que queremos, es poder trabajar con esa infraestructura, poder desarrollarla, que no es sencilla, debido a que hay que instalar ductos, o a medida que avanzando en la tecnología, vamos encontrando otros medios, como ya en algunas regiones estamos viendo, que se puede llevar el gas natural comprimido o convertido en líquido. Y eso está permitiendo poder llevar el gas natural a otras zonas sin necesidad de ductos, o mientras se van construyendo los ductos. Claro, hasta que, si podemos mostrar... A ver, para poder ver la proyección, por favor, vamos a invitar a nuestras autoridades, voy a pasar al frente para poder bajar el ECRAN, y se haga la proyección correspondiente. Por favor, señor gobernador, señor alcalde, señora congresista, a ver, ahora sí. Muchas gracias. Sí, perdón que haya tenido que mover a mis colegas de la mesa. Pero bueno, como les decía, esto no pienso quitarlo mucho tiempo, porque van a haber otros expositores que van a tratar algunos de estos temas con mayor detalle. Esto solamente queremos mostrarles, qué es lo que estamos viendo en cuanto al tema de la masificación de gas natural, que es uno de los temas que queremos trabajar, y estamos trabajando duro para poder llevarlo a más peruanos, como les comentábamos. Por favor, la siguiente. Y poder comentarles qué es lo que estamos viendo, y qué cosas también hemos identificado, de donde deberíamos realizar algunas mejoras, y que eso signifique igual estar viendo constantemente la regulación que tenemos hoy día, que es otra regulación que viene desde que se comenzó el proyecto de camisea, estamos hablando de un proyecto que inició en el 2004, mucha de la regulación, en algunos casos viene desde el año 2000 o un poco antes. Entonces siempre hay que estar mirando para ver qué mejoras podemos hacer. No sé si puede pasar la siguiente, por favor. Ok, como les comentaba, nosotros como parte de la política energética es poder dar mayor acceso a energía, o en este caso a gas natural, a más peruanos. Ese es uno de los objetivos que tenemos y queremos llegar, o el objetivo sería llegar a nivel nacional, pero como ustedes saben, tenemos una geografía que es muy retadora. No hay zonas en las cuales quizás nos va a tomar todavía un tiempo o esperar nueva tecnología que nos pueda facilitar el poder llevar el gas natural a zonas como, por ejemplo, a Lemo Loreto, o inclusive en otras zonas de la sierra donde probablemente no encontremos caminos todavía, o todavía no nos puedan pasar ductos. Entonces hay mucha inversión en infraestructura, construcción de ductos, en otros casos serán carreteras, o también tener nuevas exploraciones para poder encontrar nuevas reservas de gas natural que siempre es bueno estar buscando más para poder estar sustituyendo aquellas que ya se van consumiendo. Y necesitamos hacerlo, y sin duda debe haber más gas, así como hay más petróleo en otras zonas de Perú. No solamente hablemos de camisea, tenemos en la costa norte, en Piura, Tumbes, también importantes reservas de gas natural. Veamos también qué se puede explorar en el mar, que es otro de los objetivos que ya se está viendo en muchas de las empresas que están invirtiendo a nivel internacional, que están buscando ya no solamente objetivos en tierra, sino en el mar, sobre todo en agua profunda. Entonces, uno de los retos que estamos viendo, y esto es importante, es el tema de la infraestructura, que es costosa, es una inversión muy grande para cualquier concesionario, y esto es lo que hemos visto en las concesiones que se han ido otorgando, y que lo vamos a ver más adelante, es el hecho de que no estemos llegando en determinadas concesiones a todos los lugares que quisiéramos. Todos los tipos de consumidores, chavos de residenciales, comercios, industrias, vehiculares, generadores eléctricos, autogeneradores eléctricos inclusive, y por eso le llamamos una concesión, es una privatización, es una concesión temporal, por un espacio de 32 años, dentro de los cuales dos años estimamos que se ha demorado hacer el tema de las redes, una primera etapa, y 30 años en lo que es la explotación del proyecto. El monto referencial en ese margen, en ese periodo de tiempo de 32 años, aproximadamente es de 400 millones de dólares, y se tiene proyectado que durante los primeros 30 meses después de la firma del contrato, se realice en la fecha de cierre, que es un mito importante, por lo que se considera de que ya se está cubriendo el financiamiento para la función del proyecto, y está cerrado a nivel de la bancabilidad y de los servicios de inversiones. La fecha de adjudicación existe este año. ¿Cuáles son las características principales o componentes que definen el proyecto? El proyecto, como ya lo dijo nuestro ministro Eduardo, tiene ya su tiempo, puesto que inicialmente eran dos etapas, la etapa uno era la etapa de transporte y distribución, y la etapa dos era propiamente la, perdón, la etapa uno era el municipio de la molécula y la distribución mediante vehículos, en este caso transporte virtual, y la segunda era la propiamente dicha distribución mediante redes de ductos en las áreas de la transición. Entonces, ¿cuáles son los tres componentes principales? El suministro, el transporte y la distribución. Cuando hablamos de suministro, hablamos de que la molécula que se torne, en este caso, la molécula de gas que se torne de camisea, debe ser obviamente transportada mediante TGP hacia las cercanías acá en Ayacucho, donde ya hay un ducto con unas válvulas, un tren, unas válvulas ahí que ya no hay una planta, y ahí se hace la modificación, en este caso, de la adecuación de la molécula a ganador comprimido o lipofatado mediante plantas, en este caso, que van a hacer efecto de la modificación de la molécula, o mediante tubería, esas tres posibilidades del suministro. Terminado esto, viene una etapa que se llama el transporte virtual, y requerirlo, cuando tubería no dé, tendría que hacerse mediante el transporte virtual. Y lo que estamos concesionando, obviamente dicho, es la distribución. ¿Es por qué? Pues no tiene. La concesión está referida al cumplimiento de la ley, ¿no?, de distribución, ¿no?, de la naturaleza de la concesión, de la distribución, de la distribución, y estas están compuestas por subcomponentes, para decir, el CICI-Ley, donde existe una planta de compresión o una planta de regasificación, el filtrado, la devolución de presión, o la evacuación, obviamente, para poder llevarla mediante ductos en tuberías de acero, y luego en tuberías de poligleno, hacia los usuarios. También va a haber, obviamente, estaciones para regular la presión del gas a nivel distrital. También va a haber otros equipos menores. Si podemos ver una imagen, pero bueno, podemos explicar propiamente que en la parte superior izquierda vemos que los camiones, en este caso, son los cilindritos, hablan de gas naturales confrontados, que llegan a un CICI-D, que es un, que se conoce como la puerta de entrada a la ciudad, que no es más que una instalación donde se regula la presión, se filtra, se odoriza, se le pone un metido al caotán, un modelizante, para que sea fácilmente detectable, y mediante tuberías, no subterráneas, obviamente, se distribuye, primero en tuberías de acero, y luego en tuberías de poligleno, a las presiones de 4 kilogramos por centímetro cuadrado, en las redes, ya, de los escritos, y las condiciones. Los usuarios, ahí se están colocando, los usuarios, tanto residenciales, comerciales, industriales, y vehiculares. ¿Pueden pasar, por favor? Una vez que llega a la zona urbana, obviamente, existen unos esquemas más, donde se puede terminar, en las tuberías, en color azul, se ha puesto la tubería de acero, ¿no? Y, también se están colocando, las tuberías de poligleno, que van hacia, las viviendas, o si no, hacia los edificios. Esto es un plan, que ya se viene realizando, desde casi 2004, 2005, no en el Perú, y si echamos mucho, mucho más atrás, bueno, podemos hablar de, de, la primera establección, de gas natural, taladra, obviamente. Muchas, muchas gracias. La próxima, por favor. ¿Cuáles son los principales beneficios? No todos, pero ¿cuáles son los principales beneficios, lo concategorizado, el 6? Un primer beneficio, estamos hablando de que el suministro, en primer lugar, es constante, es como el ducto de agua, o el ducto eléctrico, ¿no? Ambos son negocios de redes, y por lo tanto, la confiabilidad del sistema, es bastante alta, y el gas va directamente, hacia todos los usuarios. Esto es muy importante, puesto que no tenemos, de hablar de patch, o sea, por etapas, ¿no? Se acaba un balón, cambia el balón, se cambia el balón, cambia el balón, es donde este constante, siempre va a haber, el suministro continuo, del gas natural, y el material. Luego, es una alternativa ecológica, en el reemplazo, de los hidrocarburos, fósiles, que son más contaminantes, cuando combustiona, obviamente, el carbón, el diésel, el residual, las gasolinas, es mucho, mucho, menos contaminante, entre el medio ambiente. El otro tema, es el ahorro mensual, por cuanto, ya por directiva institución, en el ministerio, sí o sí, va a haber, un ahorro mayor, al 20%, referente al combustible sustituto. ¿Qué quiere decir esto? Si combustible sustituto, para una categoría residencial, es el GNP, el GNP, puesta como 40 soles, el 20% sería como 8, el gas, el gas debería estar por debajo, de los 32 soles. Si estuviera como 30 soles, obviamente, el 20% sería como 6 soles, y sería como 14, o 24 soles, que sea, ¿no? Y así, siempre por debajo del 20%, para mantener siempre un ahorro, puede ser un poquito mayor. Eso lo estamos terminando de trabajar, ahora, en una quinta versión de contrato, y en una versión final, de este año. Luego, tenemos una menor afectación a la salud, porque, puesto que la combustión, de los hidrocarburos, genera, articulado, y más no es más que carbono, ¿no? Carbón, ¿qué? O el ingreso de los pulmones, lo que me dijeron, lo que me dijeron, los particulados, y eso afecta a la salud, y eso, obviamente, ayuda a los costos sociales, del tema de salud. El servicio se paga, lo que puede usar, este es un tema netamente financiero, y si utilizamos la referencia de una vivienda, o un restaurante, por decir un chifra, una pollería que utiliza, dos, tres, cuatro balones de 45 kilogramos de GLP, o utiliza, en este caso, los balones de GLP o domiciliarios, siempre uno paga, y después usa, paga, y después usa. En este caso, no, en este caso, puesto que el servicio es continuo, y su servicio público, como agua, o aloficial, primero se utiliza, se obtienen los beneficios del uso, del hidrocarburo, y al mes, a los dos, tres, cuatro días, llegan los doctores, y se paga. Es un tema muy importante, desde el punto de vista financiero, puesto en todo, por ejemplo, una empresa que se dedique a fabricar ladrillos, y tenga su bono, ojo, un bono continuo, ¿no? va a poder utilizar el gas durante ese mes, y vender los productos, ¿no? De su quehacer productivo, y ya tiene liquidez, y como esa liquidez, obviamente repaga, entonces tienes un financiamiento, que te apalanca, varios de vos, no panaderías, chispas, lo van a apagar después, de usar, y no como antes, págame el GLP, si no, no usas el gas, así es, es muy importante, y ayuda a apagar los proyectos. Luego tenemos el famoso apoyo estatal, mediante los beneficios, que también lo dijo el vice ministro, ¿no? El bono gas, el configas, las conversaciones vehiculares, todos estos productos o paquetes, que el Estado, el gobierno central, articula a través de COFID, u otros mecanismos, como el Fondo de Inclusión Social Energética, el FICE, ¿no? Ayudan a viabilizar los proyectos de uso legal natural, por los beneficios que hemos demostrado previamente. En referente a las conexiones, en el cuarto, en la cuarta versión del contrato de inclusión, que está publicada en la página de Proinversión, todo lo que nosotros vamos avanzando en el proyecto, se va colgando paulatinamente, ahora estamos, el año pasado se colgó la cuarta versión del contrato, para dar señas al mercado, en este caso a todos los actores interesados, de participar, de cómo sería, en los primeros ocho años, no hablamos de los treinta y dos o treinta años, estamos hablando de los primeros ocho años, de la concesión, después de la apuesta de cooperación comercial, vale decir, después de que un conectado esté, en uso legal natural, ¿no? ¿cuál debería ser el número de conectados, de eliminación del concesionario? Para el primer año, por ejemplo, en Ayacucho, sí o sí, el concesionario debería de haber conectado, al final de ese año, ochocientos ochocientos ocho y ocho usuarios, cuando hablamos de esta categoría, estamos hablando de la categoría, A1 y A2, vale decir, hasta los cien metros cúbicos, de consumo de gas natural por mes, ¿no? veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, hasta cien metros cúbicos, de gas natural al mes, y así, al año dos, tendría que elevar a mil trescientos veintinueve, y al año dos, eso no sería, la suma no acumulada, poco a poco, poco a poco, los datos de ahí son año a año, ¿cómo es que debería, como mínimo, conectar? ¿cuánto también, obviamente, tiene un número de conectados obligatorios, mínimos, ya este número de conectados mínimos, si nosotros sumamos en el total acumulado, por ejemplo, al año ocho, estamos con la cifra de los ciento trece mil quinientos treinta y cinco conectados, ¿esto cómo impacta en el proyecto? Impacta de manera sustancial, por cuanto que, el ministerio nos da, dado el uso, y la posibilidad de usar los fondos FICE, para que todos estos señores conectados, puedan hacer uso del gas natural, sin que tener, que pagar primeramente la conexión, todos estos conectados, van a tener, la posibilidad de que el gas, y la red, vaya hasta, un artefacto de gas, vale decir, la cocina, como mínimo, entonces, así se asegura que, también hay un consumo, y hay un flujo, de dinero para reparar las inversiones, en parte, eso es lo que se tiene, y al ser mínimo, puede ser, obviamente, mucho más, ya se trata ya, de la, eh, preferencia, o, la viabilidad técnica comercial, del coccionario, para implementar, este, los usuarios, también se determinó, un número, en el estudio de Manda, de cuántos serían los conectados, en las siete regiones, en primer año, y, al año 30, serían unos 15.966, conectados, de la categoría de gas y comercial, 558 industrias, y vinculares, 7.645, como mínimo, ¿no? Estamos hablando de, no solamente tiene que ver, con el tema técnico, ¿no? Sino también, con el tema, que si es viable, económicamente, hacer esa conexión, entonces, se ha tomado, como un mínimo, de este valor, obviamente, es mucho más, el número de conectados, hacia el año 30, aproximadamente, son 356.000 conectados, ya, estamos hablando, de los primeros, ocho años, esos, tres mil conectados, que era, el escenario optimista, que habíamos trabajado, y así es como, lo pensamos, y lo tienen ya, escrito, en sus documentos, las empresas, que han precalificado, o han calificado, como impostores, que ellos dicen, ¿cómo no, cómo vamos a terminar, de diseñar el proyecto, como un escenario medio, un escenario, decimista, o un escenario optimista, entonces, ellos, finalmente, dicen, nosotros, tenemos que ir al escenario optimista, puesto luego, no podemos reducir las tuberías, ya, sobre eso, vamos a trabajar, la inversión, y todos, han ido, por ese sentido, ¿no? un escenario optimista, e instalación, pero, se, regula, solamente, lo que se pueda ocurrir, como el FICE, para hacer viable, el proyecto, a nivel de la sostenibilidad, del proyecto, en el horizonte, ¿no? Debido a que nosotros, tenemos que promover inversiones, que permitan competitividad, a la industria, y también, a los hogares, que día a día, busca, tener un acceso, más económico, a este tipo de energía, es aquí, donde se debe precisar, que el 20%, el que se busca, frente al sustituto, que es, básicamente, el GLP, es lo que preside, proyectos internacionales, que es un precio final, entonces, lo que buscamos, es que ahora, el GLP, que es, básicamente, a través de los balones, sea, se migre, progresivamente, a algún gasto, domiciliario, que sería, a través de redes, entonces, tendríamos, un suministro, de carácter continuo, para poder, ser beneficiados, básicamente, usuarios residenciales, este contrato, particularmente, tiene la obligación, de que el concesionario, pueda brindar gas, principal, y primordialmente, a las casas, y que esto, ayude, a que pueda, nuestra matriz energética, diversificar, es importante, resaltar, que ahorita, tenemos un proyecto, de similares características, en cuanto a los componentes, como se ha mencionado, hay una, parte, que es el transporte virtual, que básicamente, sería, a través de caminos, y teatras, y, luego, sería, a través de los famosos, city gates, que serían, como la puerta de la ciudad, y, básicamente, el tendrío a redes, ¿no? Al igual que otros servicios públicos, como conocemos, que es el servicio de agua, entre otros. Este proyecto, de las siete regiones, esperamos que cuente, este año, con un ganador, que ya tenemos, tres postores, y esperemos, que también, pongamos el, hombro, para poder, masificar, el gas natural, no solamente, aquí en Ayacucho, sino en estas siete regiones. Muchas gracias. Nosotros, en el ámbito territorial, de la mancomunidad, donde se produce el gas, todavía, obtenemos, con limitada, conexión, el suministro de gas. Sin embargo, en otras ciudades, como la ciudad de Lima, ya están, operativizando, el gas, ha llegado a los domicilios. Entonces, creemos nosotros, y pedimos, a las autoridades, sobre todo, nuestro señor, el viceministro, de la Gíminas, que esté acá, que esto se pueda, encaminar, se pueda promover, porque, el hecho de instalar el gas, genera, un valor agregado, promueve, las ventajas, competitivas, y comparativas, que tenemos, en nuestras regiones. Genera desarrollo, combate, el cambio, climático, ahora, es menos justoso, promueve, la industrialización, y por eso, creo que, la mancomunidad, se ha comprometido, a seguir impulsando, y estoy seguro, que nuestro presidente, la mancomunidad, y gobernador regional, de Ayacucho, va a seguir, con sus colegas, con los demás gobernadores, poniendo, en una agenda, de importancia, y prioridad. Creo, que a partir, de este, espacio, muy importante, es necesario, crear, pues, tal vez, o como parte, de las conclusiones, un comité, de seguimiento, donde se involucre, también, una sociedad civil, para que pueda, caminar, pueda, garantizarse, en el tiempo, apropiado, hacerse realidad, este proyecto, de suma importancia. Desde ya, nuestro compromiso, de la mancomunidad, como lo hemos venido haciendo, de hacer el seguimiento, importante, para que lo que nos han comentado, que el suministro, el transporte virtual, la distribución, sea un hecho, sumamente, importante, y pueda hacer, de este recurso, tan rico, de nuestras regiones, de la mancomunidad, un beneficio, para la población, más necesitada. Muchísimas gracias. Actualmente, el planeta vive, dos problemas, muy fuertes, el problema ambiental, y el problema de, desempleo. No hay trabajo, y la contaminación, está siendo, cada vez más fuerte. ¿Por qué la contaminación, y el calentamiento global, está más fuerte? Porque, se están, demasiadamente utilizando, energías fósiles. El gas, es una energía fósil, sí, pero es una energía fósil, menos agresiva, y menos contaminante, que el petróleo, la gasolina, el queroseno. Es por eso, que es muy importante, tomar, pues, acuerdos, para que se masifique, el uso del gas. Qué lástima, que los gobernantes, anteriores, del gobierno central, lo hayan rendido, prácticamente, altos porcentajes, de nuestro gas, a otros países, porque no salen, no entran, a las diferentes regiones, no están enterados, qué pasa, a nivel de las regiones, de los Andes, y de la selva. Conversamos, analizamos, polarizamos, pero no se ha gustado. Pero hoy día, tenemos la presencia, del viceministro, y eso es bueno, señor viceministro, le felicito, por estar acá, y participar activamente, en este foro, para que vea, que Yacucho, Guamanga, Guanta, deseamos la instalación del gas, y también, qué bueno, que la cobrecista, esté impulsando esto, pongámonos una agenda, y pongámonos cronogramas, de actividades, para que una vez, poder tener este sueño deseado, y antes de los 159, del ron 21, que es el bicentenario, de la independencia, del 28 de julio, tengamos ya, al menos, las primeras instalaciones de gas, a nivel de, Guamanga, Guanta, porque, de veras, los Andes, y la Amazonía, estamos olvidadas, porque nuestros gobernantes, no salen, solamente gobiernan, desde viva, y eso está mal, y también, felizmente, tenemos la presencia, de los consejeros regionales, que también seguramente, van a impulsar, este, sueño, este anhelo, para que se masifique el gas, hablaban antes, de la contaminación, plásticos, botellas, no estamos actuando valientemente, señores autoridades, pongamos más fuerza, en nuestras decisiones, porque si no, esto se va a terminar, hasta, permitimos, que nos falten, el respeto, viniendo personas, de afuera, y asociando, de su ciudad, el tema del trabajo, es importante, el gas, cuando se va a masificarse, va a promover, pues las industrias, hay muy bien, ya han manifestado, nuestros anteriores ponentes, las industrias, el comercio, la panificación, los chifas, los restaurantes, los hoteles, y principalmente, los hogares, yo a veces hago, no hago, constantemente, me involucro, en las cosas de mi casa, el gas, 36 soles, 35 soles, es bien caro el gas, no es barato, es bien caro, constantemente, viajo yo, a la provincia de Guanta, y converso, con los transportistas, que tienen, vehículos a gas, y vehículos a, combustible líquido, gasolina, que me dicen ellos, para que trabajen un día, más o menos, tanquean, sus vehículos, con 40 a 50, soles, de gas líquido, perdón, de combustible líquido, o sea, de gasolina, y los que trabajan con gas, me dicen que solamente, echan 20 soles, miren la diferencia, se ahorran 20 a 30 soles, con el gas, eso puede, es necesidad de, de nosotros, ¿no? promover esta masificación, para también, el tema vehículo, y probablemente, si es que bajan los precios, de estos combustibles, probablemente, las personas van a poder, tener más llegada, para un transporte, un poco más económico, es cuestión, también, de conversar, con los diferentes, empresas, de transporte, actualmente, el gobierno, le ayudan a mucho, estamos trabajando, ustedes, se están dándose cuenta, estamos trabajando, cercanamente, a la población, o ir, para servir, y estamos trabajando, articuladamente, con los diferentes, con los diferentes, tipos de gobierno, desde los gobiernos locales, gobiernos provinciales, y también gobiernos nacionales, felicito, al gobernador, que tiene esa predisposición, que está viajando, dándose un tiempo, para todo, mucha gente, no valora, igualmente, esos funcionarios, viajamos, constantemente, para escuchar los problemas, y estamos cercanos, porque queremos solucionar, no queremos ser un gobierno, más, del sistema, queremos ser un gobierno, que sume, y que deje huella, y para eso, también están los consejeros, y los regidores, estamos sumando, creo yo, hay que poner, más fuerza, y más empeño, porque el pueblo, lo necesita, y yo estoy seguro, que muchas veces, el pueblo, que se ha acostumbrado, mucho al asistencialismo, tiene que cambiar, la mentalidad, es penoso, cuando uno escucha, desde las experiencias, de desarrollo económico, que todos los proyectos, y todos los sectores, piden apoyo, 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 está muy bien, te vamos a apoyar, pero tú también, te vas a dar, porque el desarrollo económico, no es asistencialismo, si pensamos, que el desarrollo económico, es asistencialista, estamos mal, el desarrollo económico, vale, ese querer, promover, economías, para que los pueblos, puedan tener, mayor capital, mayor ingreso, y así sus familias, puedan tener, mayor conforme, bien, para culminar, de verdad, al final, de este foro, sería, no debe ser, obligación, tener un cronograma, de actividades, ya han visto, hay tres empresas, costolas, que quieren trabajar, y quieren invertir, en la conexión, y en el transporte de gas, y han visto, como son todos los rubros, interesantes, exposiciones, de los profesionales, anteriores, que nos están ilustrando, hacernos muy bien, sobre cómo es este problema, y cómo son las soluciones, estamos enrumbando, nuestra resolución, entonces, yo leo en consideración, de que al final, de este evento, se tengan plasmados, acuerdos, y cronogramas, para que, este foro, no sea, un foro más vacío, sino, tenga, resultados, concretos, en beneficio, del pueblo, gracias. El organismo regulador, la inversión en la energía, y minería, les acerda su saludo, y, expone que, la energía, tiene una correlación, muy estrecha, con el desarrollo, que necesita, del ser humano, a nivel global, el control, y el uso, de reservas energéticas, ha sido objeto, de atención, tanto a nivel de organizaciones, como de naciones, o comunidades, en realidad, el gas natural, en los años 70, y antes, ha tenido, una importancia, relativamente vaga, más, se hablaba, del petróleo, en este contexto mundial, el uso, del gas natural, en el Perú, se inicia, con el proyecto, de camisera, en cuanto a la región, de Ayacucho, se ha tratado, esto siempre, como una posibilidad, o perspectiva, sin embargo, para la luz, de los temas, que se está tratando, en este foro, el calendario, de uso efectivo, de gas natural, en nuestra región, se verifica, como muy cercano, mencionamos, tres hitos, el decreto supremo, 064, 2010, de Energía y Minas, dice, que el acceso, habla sobre, el acceso universal, al suministro de energía, acceso universal, después, habla de desarrollar, la industria del gas natural, específicamente, y su uso, de actividades domiciliarias, transporte, comercio e industria, el otro hito, legal, es, la resolución, ministerial 203, que apruebe, el plan de acceso, utilizar a la energía, en su parte más sustancial, priorizando, el uso de fuentes energéticas, disponibles, debiendo establecer, su realidad económica, social y geográfica, en el periodo, 2013 a 2022, como tercer y último hito, vamos a mencionar, la ley, del 19.852, que cree, el sistema de seguridad, en el metinio de hidrocarburos, y el fondo, de inclusión social, conocido, como CIS, y, con destinar, entre otros fines, especialmente, la masificación, del uso, del gas natural, residencial y vehicular, de acuerdo al Plan de Acceso Universal a la Energía. Son tres normas, que confluyen, en una razón, creo que la razón, por la que estamos aquí. En la región Ayacucho, y en la región de Sarpandinas, aplica que el acceso, a la energía en general, el gas natural en particular, es considerada, como una condición mínima, para el desarrollo, y su disponibilidad, está asociada, al mejoramiento, de las condiciones de educación, salud, seguridad, y actividades productivas. Pero dicho acceso, presenta características especiales, como son, la lejanía, y pocas accesibilidades, sublocalidades, consumo unitario reducido, bajo poder adquisitivo, entre los habitantes, y poblaciones dispersas. Lo cual determina, una baja venta, y económica, para el desarrollo, de proyectos, y como se llamó, desde un punto de vista, en el privado. Por eso, la participación, del Estado, para su implementación, es totalmente, necesaria, cuando se está, visitando en este fondo. Nosotros vamos, queremos explicar, que la subsidio, sin el mismo, su competencia, es para cuando la concesión, ya ha sido otorgada. Sin embargo, creo que es, bueno, un poco de minutos, que vamos a explicar, cómo ya se está haciendo, nuestros, con ciudadanos, de otras regiones. Quizás, para entender, o poder, ver lo que se viene, ver lo que se viene ya. entonces, los ciudadanos, autoridades, especialmente, de Ayacucho, deben estar tomando, las previsiones, y quizás, en alguna de las láminas, que se muestran, tomar previsiones, desde ahorita, para poder, la recepción, de los habitantes, y autoridades, la comunidad, ayacuchana, y la, la región, de las plantinas, cómo poder, utilizar mejor, este, este caso. Bien, en la anterior, explicamos rápidamente, cómo, hace, o sinermil, o sinermil, realiza, está realizando ya, o sea, es clorororizar, en Ayacucho también, proyectos de gas natural, distribución de gas natural, y comercialización, de gas natural. Entonces, abajo se puede ver, que se refiere, a la norma de seguridad, a los compromisos contractuales, a los planes de expansión, y etc. La siguiente, por favor. Nos podría ayudar mucho, a comprender, sobre el gas natural, que es, muy diferente, a lo que es, el GLP, o los balones de gas, como los conocemos, o cilindros de gas, es diferente, es diferente, en este sentido, como explicaba, un material expositor, uno compra su balón de gas, antes, y lo gasta, y el costo, por ahora, bastante alto, de forma relativa. Sin embargo, con el gas natural, se va a parecer, señores, a lo que es, la distribución, de energía eléctrica, acá, la mayoría, utiliza, al concesionario, electrocentro, aunque la parte sur, de Ayacucho, utiliza, electrodunas, la región sur, utiliza, a electro sureste, y también, la parte, jugada sur, está utilizando, a Ninerza, entonces, son cuatro, los proveedores, pero la mayoría, de nosotros, utilizamos, especialmente, Guamanga, a electrocentes, ¿qué hacemos? Simplemente, tenemos un gas en nuestra casa, pagamos el residuo, tenemos algún problema, ya sabemos, que se puede reclamar, etcétera, y está, lo que habíamos regulado, para defender, los derechos, de todos los intervinientes, se parece a eso, bastante, por favor, tienen, esa es la idea, eso es lo que va a venir, va a venir, una posición, a su casa, tal como, energía eléctrica, va a tener su medidor, va a, va a, va a, va a dar una factura o recibo, y va a tener todas las oportunidades, de defender su derecho. Hay una muestra ahí, bastante parecida, con la única, avance, de que las condiciones, domiciliarias, en energía eléctrica, es hasta, al medidor, y lo que hay adentro, lo hace cada uno, y a veces hay problemas, a su gas de electricidad, etcétera, pero, en el caso de gas, en el caso de gas, lo hace un, un proveedor, eh, autorizado, un conductor autorizado, entonces, eso va a evitar más seguridad, y más condiciones de supervisión, esa es la, una de las diferencias que hay, la siguiente. El tema de la energía, para los domicilios, y para el gas natural vehicular, sobre todo para los domicilios, es un tema de interés social, si no se ve así, toda la lógica es, si es rentable o no, y ahí tenemos ya, 15 a 20 años de problemas, la que sigue, ok, entonces, esto es todo de Colombia, no voy a decir ahí, pero miren ustedes, el Plan Nacional de Consumo Masivo del Gas, esto es sacado de las memorias colombianas, Ecopetrol facilitó el proceso, directo e indirectamente, se hizo accionista mayoritario de gas natural, mantuvo su participación, Ecopetrol también desarrolló y adaptó la infraestructura física, para realizar la interconexión, el mejor ejemplo es el gasolito, ballena, batata, bermeja, una vez que la industria creció, Ecopetrol se fue deshaciendo de los tubos, del transporte, incluso de las concesiones en ciudades, pero que lo consideró como industria del asiente, y lo impulsó el Estado, ok, en el 97 el negocio de transporte, fue el referido de Ecopetrol a una nueva empresa estatal, ECOGAS, que después la sacó, ya ok, o sea, el tema es que el Estado lo impulsó, y cuando se desarrolló, poco a poco se fue saliendo, la que sigue, esto es igual más de Colombia en la década del 2000, y simplemente le leo abajo, la interconexión gasífera se dio por medio de una red de gasoductos inexistente en los 90, y facilitó nuevos avances institucionales en relación con la comercialización, en el 2010 Ecopetrol conservaba el 60% del mercado, pero ya participaba con otros competidores, básicamente en Perú las empresas públicas están destruidas, PetroPerú está destruida por la que se pudiera crear para llevar adelante un plan nacional de gasolina, y la diversificación del gas, yo sé que voy a discrepar con los amigos del Ministerio de Energía y Minas, con los amigos de Prodiversión, y con los amigos de OCDE, voy a discrepar, pues no hay ningún problema, para eso está, porque estas cosas tienen que discutirse, y se van a discutir más todavía, hacia el 2021, porque el tema del gas, es un tema central, entonces ya, ok, la que sigue, ahora vamos a Bolivia, bueno, esto es lo que se avanzó en Bolivia, hasta el 2001, pero la que sigue, la que sigue, por favor, ya, ahora, miren, en Bolivia y en Colombia hay 8.600.000 usuarios, y ahí está como se divide el consumo de gas, el residencial, el industrial y comercial, y el residencial, si ustedes lo ven, ahí es el 13%, el residencial siempre es poco, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros, en su hogar, consume bien poquito, mientras que el gran consumo, es en la electricidad, en la petroquímica, en el sector eléctrico, ahí es donde se da el gran consumo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? ¿Quién es quien tiene el gas para ese tipo de desarrollo en el Perú? Solamente Lima. Todos los planes que se han expuesto acá de masificación, son de masificación domiciliaria y de gas natural vehicular, o sea, 10 millones de pies públicos diarios, 15 millones de pies públicos diarios, a lo más. ¿Cuánto consume Lima? 600 a 650 millones de pies públicos diarios, está la electricidad, ahí están las industrias. ¿Y cuánto se exporta? 600 millones de pies públicos diarios, o sea, se exporta la misma cantidad que se usa en el mercado interno. Eso es inadmisible. Lo que ante hoy es inadmisible. ¿La que sigue? Ahora viene Bolivia, comenzaron después. Bueno, aquí hay una historia de cómo ellos no están metiendo el gas tan barato en el extranjero, porque indexaron el precio del gas al precio del petróleo, de esos sustitutos. En cambio, nuestro gas, el 2 de 56, se vende a México a precios bajísimos porque no está indexado. Y México tiene el precio de Estados Unidos y como que en Estados Unidos salió el yen gas que bajó el precio, todo se hace, está mal. Hasta la propia empresa se duelen de gente que lo vende, está muy mal. Y las regalías que recibimos son ínfimas. Pero Bolivia, al exportar a la Argentina y el gasil, indexó su gas al petróleo. Y entonces, tiene una correlación distinta. ¿La que sigue? Ya, no solamente eso. Industrializó el gas e invirtió 900 millones en la planta de oro de Monobulo, construida por Samsung, que produce 700.000 toneladas anuales a precios mucho más baratos que los precios de la urea importada. YPFB ya le vende a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Ahora viene a Perú. Nosotros no hemos industrializado nada de las. Nada. Se quiere hacer una nitroquímica, se puede hacer urea, nada. Como es de privados, los privados decidirán si lo hacen o no lo hacen. Y cuando el Estado lo ha querido impulsar, hay un problema. YPFB ha masificado el gas que llega a La Paz, Arurro, El Alto, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz, Chukisaca y muchas ciudades pequeñas, Patacamaya, Riachas, Quillacoyo. Han invertido 800 millones en 10 años y hay 900.000 hogares conectados. Ahorita ya llegan al millón. 4.5 millones de 11 millones de personas. Aquí solo hay 700.000 hogares conectados, 3.5 millones de personas, multiplicamos por 5, de 32 millones. El 90% se consume en Lima. Entonces en Bolivia que comenzó igual que nosotros, miren toda la localidad y decían no, no se puede pacificar en la sierra porque es muy difícil, no se puede subir a los cerros. La que sigue. Ahí está el consumo de Bolivia, como ha venido subiendo, consumidores directos, indirectos, pero yo voy a la siguiente. Ya, ahí está. Miren, está solamente hasta el 2017 si veo bien. La Paz, Oruru, Potosí, Chukisac, Cochabá, Santa Cruz, Ben, Pando, y ahí hay como 740 y tantos millones de pies públicos diarios, si no me equivoco, o sea, 39.000, ¿Conexiones? ¿Conexiones? Entonces, ahí estamos. ¿Quién lo hace? IPSB, con inversión del gobierno. ¿Por qué? Y estas son conexiones domiciliarias nada más. No estamos hablando aquí ni siquiera del GNB. ¿Por qué hay una basura política de que el pueblo de Bolivia tiene que tener gas? A tal punto como el australio sabe que la gente de Puno lo que está queriendo es que venga el PFB a Puno. Porque ahí se abría gas. Y eso podríamos conversar luego con el viceministro porque hay toda una conversación con Bolivia. La que sigue. Ya, y ahí está la conexión del gas domiciliario instalada con un cuadro y lo mismo todo como ha crecido. ¿Ya la que sigue? Ok, ahora, vamos a ver. Estamos en la basificación en Micaillava entonces ustedes ven arriba categoría tarifaria A1 y categoría tarifaria A2 ese es el gas domiciliario. Entonces, desde el punto de vista de millones de 10 públicos diarios ustedes pueden ver que está en 9 y en 3 es 12 y se pone la categoría tarifaria B estil 4 o sea, son 16 millones de pies públicos diarios ¿de acuerdo? Es lo que es más o menos masificación domiciliaria o de comercios de un total de como 600 ¿ya? Entonces, si ustedes ven esos volúmenes o sea, lo que se está haciendo con este plan de masificación es solamente masificación domiciliaria del GNV pero si queremos industria o sea, si una industria se quisiera poner acá no alcanza por ejemplo les digo en Arequipa que está Ganda que está Fenosa y que hay dos camioncitos que van desde de Papa Melcholita que es el LNG la planta del LNG para camiones que tiene 20 millones de pies públicos diarios cuando yo era presidente de Petro Perú en el 2011 o 2002 hicimos un memorando de entendimiento con Perú LNG y ya en ese momento pensábamos que podía salir se demoró como 7 años que Perú LNG lo demoró y lo demoró y lo demoró ya por eso tiene la planta 20 millones de pies públicos diarios el nodo energético del sur que se han construido dos centrales de 500 megavatios cada una y hay una más o sea hay 1500 megavatios en Moquegua y en Equipa cada una de esas centrales necesita 100 a 150 millones de pies públicos diarios las centrales o sea 350 a 400 millones de pies públicos diarios ¿cuánto les va a llegar con el camioncito? 10 ¿cuánto va a llegar acá? no lo he visto en la brasa ahora podemos conversar 10 15 máximo entonces si alguien tiene que poner un ilustre acá no puede no le da con el camioncito entonces yo no digo que no sea ojo si ya vamos a la real política hay que hacer lo que hay ahora pero hay que seguir viendo cuál es el óptimo hay que seguir viendo cuál es el óptimo entonces ahí está si usted viene ahí en categoría tarifaria GE que son generación eléctrica eso es como 362 mil la generación eléctrica es la que se lleva la mitad de gas y esa mitad del gas es de chica y esa mitad del gas es el 50% del consumo de energía eléctrica del Perú o sea que si se cae ese tubo en la selva nos quedamos sin electricidad por eso es que el gasoducto supervalo es tan importante porque trae gas para el sur y alimenta los 1500 megavatios que están en Moquegua y en Arequipa y además puede hacer petroquímica pero está aguantado pero está aguantado pero salen 600 millones de pies cúbicos diarios a milíquicos de otros países la que sigue ya entonces ahí está la masificación en Inca ya si ustedes lo ven en Inca o sea que en Perú la masificación está conseguida por puchos ese pucho ya lo tiene con tu gas ¿cuánto va a ser? hasta el año 2020 50.000 conexiones acuérdense que bien ya 50.000 ya ustedes dirán bueno va sumando siempre va sumando ¿ok? están avanzados están bien avanzados está bien 50.000 la que sigue el norte ¿cuánto? 150.000 en 5 años Cajamarga Gamayek Chiclayo Pacamayo Trujillo Chicuate Ubalas eso es también con el gas de Perú el Eje de Cañete será pues 10 millones de 10 cúbicos diarios ¿y qué cosa es lo que pasa por aquí de ahí? que el concesionario se encuentra con que camiones de gas natural comprimido ya han llegado a Chimbote alimentando las plantas pesqueras y todo entonces el concesionario dice oye me han dado la concesión pero ya antes llegaron otros y con todo derecho quizás ¿y ahora cómo hacemos? porque el concesionario dice yo tenía una expectativa de ganancia pero ahora como ya se metieron otros campeoncitos de privados ¿cómo los saco? porque está desorganizado pues no hay un plan central ya entonces son 150 mil usuarios en Concuami en la norte que son los colombianos lo mismo de Conturanza ¿la que sigue? en el sur Arequipa Monteguatá Canaiglo que tiene 64 mil colecciones con Fenosa 64 mil en Arequipa etcétera eso no abastice si quisieras y acabas de hacer industrias no llegan hay industriales arequipeños que se van a Lima porque el gas es línea es más barata la energía es más barata estamos aprovechando la oportunidad de desarrollo la que sigue ya en Piura pero la que sigue para Piura más bien para Piura son 64 mil bueno en total son un poco más para aumentarlo y esto es sobre todo Piura pero ¿qué cosa es lo que pasa en Piura? en Piura no es proinversión en Piura es el Ministerio de las Jiminas que lo heredó lo que quiere pero hay un lío ahí con la salza gas de talar a un privado y hay otro más y hace años que no se puede otorgar la concesión en Piura que sería el gas de la zona porque ahí tienen gas entonces no sale está parado ahí cuatro años cinco años quién sabe no hay una autoridad nacional del gas no hay alguien que diga ya oye la tóngase de acuerdo o si no ya en el Estado lo hacemos ya vemos no y mientras tanto había planes de exportar el gas de Piura a Ecuador aquí me vinieron a visitar como conocía la zona y porque tenía un cargo importante me dijeron oye y si nos llevamos el gas al Ecuador le digo si pueden hacerlo como si quieren ya verá como se queja la gente en Piura pero al nadie lo impide o sea como no hay gas en Piura el empresario ya está buscando venderlo a Guayaquil increíble pero así es porque no somos los dueños de la molécula la que sigue ya ese es el plan de masificación de las 7 regiones acá son más o menos 13 millones de 10 cúbicos diarios no este creo que es el otro pero en total debe ser por ahí me aclararán ahora la cifra de cuántos millones de 10 cúbicos diarios son pero será por ahí y ahí está uno porque acá está todo lo que hay y son 113 mil conexiones en esos 7, 8 años ¿no? y que se va dividiendo etcétera que bueno yo les digo o sea a mí me parece una vez que vemos la política global no estamos de acuerdo la criticaré trataré de desemplemente ¿no? veremos veremos qué hace el próximo gobierno pero mientras tanto ustedes están acá están allá mucho el gas es algo importante es más barato no puse ahí lágrimas de lo más barato que eso por lo menos ni siquiera lo que se dice de 20% yo estoy dispuesto a discutir con la gente de progresión puede bajar debiera ser por lo menos el 40% sobre todo ahora que hay el FIS ¿no? sobre todo ahora que hay el FIS no solamente el 20% lo puedo discutir y entremos a discutir ya el día a día porque hay que hacerlo no nos vamos a quedar solamente en el Napa no nada más yo sí pienso que esto hay que ayudar a resaltar pero no debemos olvidar que lo importante es el basur ese es un tema central habría para hablar largo sobre eso ya la que sigue ok entonces el número total de 500 al 2025 lo hizo un estimado de 640.000 y más tendría un millón en Ica llegaría a 70.000 en el norte a 150 con el plan en el sur a 64.000 en el centro a 113.000 o sea acá total o sea 1.400.000 ¿de acuerdo? 1.400.000 y multiplicarlo por 5 por personas por hogar son 7 millones y vamos a hacer en ese momento como 35 millones o sea ya Bolivia lo sacó duro Colombia entonces el plan que se está haciendo ahora que tiene o sea ustedes lo dijeron ahora acá haciendo 1.500.000 está mal pues está mínimo eso hay que triplicarlo estoy libre estoy listo para la discusión o sea eso tiene que triplicarse un millón y medio o sea eso es al ritmo de lo que más o menos se puede mientras la empresa tenga la plata y fuera y le damos la vuelta no pues el gas natural domiciliario para la energía no se puede tratar así ese es mi punto de vista que es un punto de vista sano que yo discuto no tengo nada personal nada contra nadie es un tema de políticas es un tema de política energética es una política energética diferente a la que se aplica ahora absolutamente la que sigue me falta poco ya en el 2005 ¿qué dijo Proinversión? concurso público internacional para otorgar la concesión del sistema de distribución de la naturaleza de los departamentos de Ica de Acuto y Junín ¿qué le parece? 15 años y no salió nada ¿por qué no salió esto? ahí está la fecha porque no era rentable no pues no es rentable lo tienes que mirar con otra lógica recién ahora va a venir el FICE y va a haber la conexión 2005 Ayacucho con todo lo que es Ayacucho para el Perú a 19 kilómetros pasa el gasoducto y recién hace 3-4 años se ha construido el ramal y todavía no llega no puede ser o sea disculpen ustedes lo compren mejor que yo no puede ser la que sigue en el 2005 Proinversión lanzó la convocatoria no hubo nada ¿cuál fue el motivo? muy simple el proyecto de preámbra rentable la ayuda que en la zona no hay consumidores de gas por ejemplo grandes industrias como si las hay aquí la lógica de mercado tras esta notificación es la siguiente la demanda de gas domiciliario reducida porque cada hogar tiene un consumo pequeño por tanto dichos ingresos no permiten un retorno adecuado de tecnología de inversión en la construcción de ductos por toda la ciudad y las correspondientes conexiones que se tienen que hacer hasta el domicilio ¿verdad? es absolutamente cierto con criterio de mercado no es rentable no es rentable entonces hay que de profilógica la que sigue ya desde el 2006 hasta hoy ha habido varias tentativas de llevar el gas a la Sierra Central pero todas han fracasado en el 2012 el año en Montero ganó la administración de preinversión que se ha visto acá ya no sé quién tuvo la razón o no pero finalmente calcó y ya no hay entonces ahora en el 2014 el TGP comenzó la construcción del ducto y ya está ahora en la puerta de la ciudad bueno a mí en el 2014 me llamaron de proinversión para comentar este proyecto que ya salía ya salía no 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 yo les dije me hice un sismo estamos a 2019 y todavía no salen decían que el primer semestre ahora me han dicho que se tiene no 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 bueno esperemos pues que salga ¿no? esperemos que salga el gas natural entre el futuro concesionario y otros comercializadores eso les dije que pasaba un chico y todo eso dice semana económica yo no estoy tan al día pero en todo caso proinversión nos podría decir si ya están llegando acá camioncitos porque si ya están llegando acá camioncitos abasteciendo el nuevo concesionario va a tener que desecharlos si puede ¿no? entonces no lo sé pero eso es que esto es lo que dicen ellos otro riesgo para el concesionario era asegurarse el abastecimiento del gas ellos porque los volúmenes del gas a ser distribuidos no han sido adquiridos previamente por el Estado esto es lo que conversaba yo con el viceministro parece que está solucionado ¿no? que el 888 daría el gas graciosamente nos daría no graciosamente pero se compraría ¿no? pero porque ellos quieren porque si no quieren no hay y en otras oportunidades el Club Petró se ha llegado a vender por ejemplo cuando yo estaba en PetroPerú no quería vendernos GDP no decía esto está yendo a Repsol vamos a desmayar hubo que lidiar duro para que para que Repsol le diera para que Petrol le diera una cuota de GDP a PetroPerú para que PetroPerú pueda vender ¿por qué? porque ellos son los dueños de la molécula esto es una cosa de comercialización si quieren nos dan si no quieren no nos dan es una cosa de mercado es así como se trata el energético de la que sigue ya como están los postores se decía que la natural de Lima y Calao sea cálida tenía ventaja pero de repente tenía un cachito que le sobraba de lo que distribuye el clima y que por eso tendría mayor ventaja no lo sé eso es un rumor pero sería terrible ¿no? que eso sucediera ya ahora ya está claro de que va a haber gas de 88 de precio regulado esto está bien ¿no? quien gane ganará y hará el proyecto el que se ha impuesto acá la que sigue ya el BFB también va a participar bueno ahí tengo todo lo de Bolivia pero en este caso de repente lo discutimos luego ¿no? ellos ellos subsidian el GDP entonces se hablaba esto ya es para Apuno de que Apuno llegaría el gas el GDP al mismo precio que Bolivia no o sea el subsidio le cuesta al gobierno boliviano como 19 millones de dólares y Evo Morales y su gobierno van a subsidiar al pueblo boliviano pero no van a subsidiar a Apuno se los traen abajo o sea nadie va a subsidiar o sea no se va a vender el GDP en Apuno al mismo precio que Bolivia eso no es posible ¿no? pero el imaginario de la gente cree que sí ¿no? en Bolivia que está aquí al lado cuesta la mitad entonces nos van a dar el gas al mismo precio ¿no? incluso el gas natural sería también diferente ¿no? la que sigue bueno esta es una declaración de acá de nuestro vice-ministro que yo había puesto o sea el vice-ministro porque se decía de que Bolivia iba a traer su gas ¿no? como Bolivia tiene gas entonces de repente el proyecto no comenzaba en Ayacucho sino comenzaba en Puno y de Puno venía para acá ¿no? pero el vice-ministro ha dicho que no que no está considerado el hecho que Bolivia use su gas que me parece bien o sea yo tengo toda la disposición de que IPFB entre acá si gana no tengo ningún problema pero nosotros tenemos gas pues o sea está bien que haya gas aliviano y que nos lo traigan a hilo para otras cosas y que incluso lo industrialicen acá si quieren hacer una planta de LNG pero teniendo más nosotros no vamos a no puede ser que venga a otro país no me parece en todo caso tapa la discusión pero no me parece pero bueno no está en la ecuación dice el ministro me parece muy bien la crecimiento ya estamos terminando conclusiones y los planes de Perú tenemos un plan energético de mediano plazo de carácter vinculante para planear nuestra matriz energética 30 años a partir de nuestras reservas y la promoción de energías renovables solar para luchar contra el cambio climático no y no lo tenemos porque la ley 26221 y 93 establece que los hidrocarburos son de propiedad y ellos bien de propiedad de los exciatarios y pueden hacer con ellos lo que les venga y gana lo único que tienen que hacer es pagar una regalía y ya está son los dueños de la molécula y pueden hacer con ella lo que les venga y gana para los neoliberales los hidrocarburos son una mercancía más una materia prima más son un componente estamos en desacuerdo con ese planteamiento esta es la constitución del 93 difícil cambiarlo pero si estamos en desacuerdo habrá que ver cómo se plantea ¿tenemos un plan nacional de masificación de gas para los hogares? no lo que hay es una masificación a muchos como hemos visto sin dirección central el gasoducto sobre el peruano ¿claro la masificación y la diversificación productiva a través de la retroquímica se ha vuelto a licitar? no la que sigue ya aquí esto es un artículo mío de febrero de 2019 donde digo gasoducto nos vencerán hasta el 2021 si nos van a vencer hasta el 2021 y más no va a salir el gasoducto hasta el 2021 se está viendo en este momento por una consultora de empresa el trazado del gasoducto es el mismo que antes o si de repente va por el mar porque Perú el NG tiene ahí una planta y así lo mandarían hasta ahí es increíble eso hay 5 leyes 5 que establecen que es prioritario que el gasoducto vaya a la sierra 5 ¿ustedes creen que este gobierno tiene la fuerza suficiente para sacar una ley que el congreso te diga que ya no va por la sierra y que va por el mar no no lo atiende y nos están demorando el viceministro nos dirá cuando la empresa consultora se decía que para fines de diciembre ahora que para marzo ahora que para mayo para junio y todavía la decisión de la consultora no sale ¿por qué la consultora inglesa nos tiene que decir a nosotros qué cosa es lo que vamos a hacer con nuestro gas si hace años que ya sabemos lo que hay que hacer hay que ver el problema del gasoducto hay que encapsular todo lo que sea corrupción y hay que volverlo a licitar ya está yo he conversado con abogados muy buenos y les he dicho que sí se puede hacer aparte del arbitraje etcétera arbitraje se ve aparte si uno se sienta con los concesionarios y se visita pero no 2021 o sea no se quiere hay un problema con Odebrecht como Odebrecht es el dueño y Odebrecht tiene plata ahí entonces es complicado ¿quién le va a dar plata? Odebrecht está atractado este gobierno no lo va a hacer es mi punto de vista me puedo equivocar me puedo equivocar y de repente sale el gasoducto yo creo que no sale en buen tiempo y eso tiene que ser discutido por todo el sur y el federal por el país ya bueno me sigue estamos terminando conclusión el minero encargado a la consultora ok entonces la ley energética de mediano plazo y el plan de masificación vienen antes repetimos de la nueva ley de los carburos bueno no salió la ley la ley tendríamos que discutir en otro momento pero primero hay que tener un plan de mediano plazo luego una ley de los carburos como una ley de energía eléctrica etcétera de energía renovable mientras no tengamos esa ley energética para el decreto energético de mediano plazo estamos mal ya la que sigue en síntesis los gobiernos regionales del sur han mirado a Bolivia porque nos gana 10 a 0 en política energética que en el del mundo existe lo digo con todo respeto para mí no existe existió política en parches sin embargo dicho esto este gasoducto que se plantea ahora este plan de masificación etcétera hay que discutirlo y si sale que bien que sale en buena hora que se supervise que se fiscalice yo no tengo problema con que salga pero si digo hay que hacer una cosa alternativa hay que hacer una cosa alternativa pero de ninguna manera al mismo tiempo que esto sale no porque el gas ya llega a algunos hogares y al GNV dejar de lado que el gasoducto debe salir por la importancia que tiene por las industrias por la petroquímica etcétera ok entonces lo que digo es que es incomodible que no hay largo de plazo que no hay masificación etcétera entonces tengo una posición crítica es clarísimo y sin embargo una posición que dialoga y una posición que quisiera encontrar puntos en los cuales se pueda ver de qué manera vamos a un plan de masificación en el 2010-2011 el ministro Pedro Sánchez ministro de energía nos llamó para decir que ya había plan energético mediano plazo se quedó en referencias yo le diría al ministro de energía y al ministro ¿por qué no promueve usted como en Chile una ley de mediano plazo que la disputan los empresarios la sociedad civil las facultades de ingeniería los colegios profesionales y que digamos bueno ya esta es la ley que queremos lo que queremos en 2030-2035 rayamos la cancha muy bien las inversiones se hacen si es que van encaminadas es lo que el país quiere eso es lo que hay que hacer pero eso es poner el cascabel al gato y el gato que los empresarios evidentemente lo que quieren es seguir haciendo lo que ellos saben hacer y lo que yo digo es está bien pero en energía no pues en energía es una cosa muy vital es muy importante como para dejar la gira al que Dios sabe miren termino con esto en el año 80 el presidente Ronald Reagan en Estados Unidos prohibió la exportación de petróleo porque tenían el problema en la guerra y la niña y tenían el problema del petróleo medio ambiente que sufría y las empresas privadas se quejaron y hasta diciembre de 2015 cuando se va Obama no se pudo exportar una gota de petróleo norteamericano que la tenían en cavernas cuando sale el Shailoy o sea este petróleo alternativo con el fracking etc ya Estados Unidos comienza a producir más solo en ese momento Estados Unidos volvió a permitir la exportación del petróleo y ya hay que saber por qué él no lo hacía por consideración de seguridad energética no debe salir petróleo y lo hizo ¿cuál es el problema? Estados Unidos tuvo consideración que era en contra del mercado porque el mercado a las empresas le decía yo quiero vender y no pudo entonces yo creo que esto nos da para reflexionar y nos da para ver qué cosas es lo que podemos hacer y ver como alternativa y como lo digo de manera muy clara y muy directa pero a la vez muy fraternal con todas las ganas de buscar puntos de vista que puedan coincidir aunque en algunas cosas quizás se ponga complicado pero bueno muchas gracias una anécdota en el caso de Guacabelita Guacabelita cuando tuvo esa gran suerte de hacerse dióletrica mantal entonces las torres del mantal pasaban la nariz eléctrica de los cables de alta tensión pasaban por las narices del propósito de Guacabelita pero Guacabelita ¿cuánto tiempo esperó para que sea energía muy importante para su pueblo para el desarrollo de su ciudad cuando menos ha pasado 18 casi 20 años nuestra es parecido que le digo no a esa anécdota porque ellos también no veían pasar las torres de la tensión por la nariz de Guacabelita y han esperado 20, 18, 20 años nuestro perdido al revés del gasoducto tanto líquido como de grasa natural está pasando prácticamente también por nuestras narices pero han pasado ya un buen tiempo que ya se ha hecho acá en Chihuacan para allá la planta me faltaría otra planta pequeña por supuesto ya distribución acá en hacer otra subestación pero eso está demorando ojalá 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 que en este momento tenemos acá la presencia de nuestro viceministro de Edo Carburos no sé no sé por el celular alguna una noción fisiológica tal vez había hecho que se retire de este escenario entonces he querido que ellos también escuchen y lleguen este mensaje de la de nuestro pueblo porque sería cierto como nuestro pueblo ha sido obligado por la acción insana de terrorismo hace muchos años atrás hemos sido una ciudad sumamente convocionada social políticamente y la retribución de estos proyectos precisamente es para para no resarcir de repente ese daño sufrido por nuestro pueblo sino para tener en este momento la gran posibilidad de llevar un desarrollo para nuestra región que se está letargando yo no sé eso si un poco y me da en realidad mucha esta nieza también que esta reunión se había invitado a los 6 este gobernadores regionales de los 7 un total de 7 en este momento ustedes han podido constatar que solamente está el gobernador local razones no sabemos probablemente no sabemos llegar a la justificación del caso espero que sea la de nuevo por cuanto es que esto va a significar para tomar nuestras propias conclusiones en realidad siempre preocupados por este tema invocando la participación activa de toda la población de los cercanos posteriores que tiene que haber en esta localidad muchas gracias justamente nosotros venimos aquí para tomar nota de estas sugerencias recomendaciones porque justamente nosotros como ejecutivo tenemos que ver la mejor manera de hacer posibles sus proyectos ya sea en proyectos de transporte y distribución sin duda hay muchas cosas por mejorar tomamos como un reto todas estas situaciones que se están presentando y sin lugar a dudas invocamos también a que esta ley orgánica de los carburos a través de nuestro Congreso de la República pueda de alguna manera tomar un rumbo adecuado y se apruebe en corto plazo es importante mencionar también algunos puntos adicionales que puntos positivos hoy se vienen dando para estos proyectos como el de las estas regiones conocido como el proyecto masificación de la naturaleza actualmente nosotros tenemos un plan anual de promociones donde los recursos del FICE se vienen destinando en diferentes proyectos uno de ellos el cual empezó en septiembre del año pasado es el monogás pero no residencial sino el vehicular se ha presupuestado para este año 2019 83 millones de soles para promover el financiamiento de las conversiones vehiculares entonces a través de los MENIN como ente administrador de este fondo se vienen ya ejecutando distintas conversiones en distintos lugares de Valum tanto en Lima Callao La Mayeque Piura Ancash La Libertad Junín y Cajamarca entonces ese es un punto adicional que pongo a consideración e información del público presente adicionalmente nosotros tenemos un precio a buscar el puesto promocional que es el precio para las regiones Lima tiene un precio aproximadamente de 3 dólares pero el precio para las regiones Mayacucho Unín que son parte de estas 7 regiones es casi la mitad que quiere decir 1.6 dólares un millón de euro estamos promoviendo de alguna manera y manteniendo de cara a los usuarios finales un precio atractivo que apalante el proyecto conocemos la complejidad de estas concesiones y también el reto que debemos asumir el ejecutivo adicionalmente como les puse el viceministro al inicio de este foro tenemos una ley que data del año 2012 o sea hace 6 años que es la ley 29.969 que es básicamente la ley de empresas municipales para el servicio de gas natural esta ley promovía la creación de estas empresas municipales que es básicamente el brazo complementario a este proceso de masificación por intermedio de esta ley se podría incluir o desarrollar redes en otros lugares salidarios asimismo estos planes que ustedes sacan de ver a pantalla de la disposición son planes mínimos en ICA ya superamos las 50.000 conexiones o sea el compromiso de buena manera de conexiones en total se viene ya superando creemos que a través de distintas de maneras de incentivar el proyecto de las 7 regiones podamos superar ese plan mínimo de las 130.000 conexiones pero esto es de forma mancomunada porque el estado a través de ministerios y minas también necesita del gobierno regional del gobierno provincial y distrital para que conjuntamente cuando se elija un concesionario este pueda desarrollar las redes de la manera más ágil posible podemos reducir que hay problemas vitales en nuestro país y que se debe al marco jurídico de cómo una constitución y las normas impiden que el pueblo peruano pueda beneficiarse de sus recursos naturales de cómo el dinero y la llamada rentabilidad impiden que la mayoría de peruanos podamos usar nuestros recursos naturales y por otro lado los ayampuchanos permanentemente o cada vez que levantamos la voz inmediatamente se nos vincula como un pueblo vinculado al terrorismo a la subversión pero el estado y el gobierno no reconoce que ellos son los causantes para que el pueblo de Ayampucho se ponga de pie para que levante la voz porque en este tema del gas aquí tengo un documento que corresponde al año 2009 aquí está este documento donde dice Plataforma de Demandas del Frente de Defensa del Gobierno Central y el punto cinco dice exigimos la construcción de Gaseoducto para Ayacucho 2009 el 2010 en julio de igual manera hay un manifiesto gas para el Perú gas para Ayacucho ahora en uno de los contenidos de este documento dice frente a la postura del Gobierno del Gobierno de entonces primero debe demostrarse la rentabilidad económica disque para recuperar los gastos de inversión lo que hemos escuchado en estos momentos ¿no? y garantizar las ganancias de un consumo a gran escala y que dice el Frente Defensa por entonces apreciación irracional y discriminatoria que vienen precisamente de representantes de los gobiernos de turno que con su indolencia e incapacidad han postrado a nuestros pueblos en la situación de no ser precisamente rentables económicamente frente a esta frívola y inhumana forma de distribuir las riquezas de nuestro país exigimos que la distribución de los recursos del Estado peruano empiecen prioritariamente por las regiones más empobrecidas como en el caso de la región Ayacucho y el cumplimiento etcétera etcétera entonces hermanos de Ayacucho señora congresista y funcionarios representantes del gobierno el pueblo de Ayacucho ninguna de sus obras más importantes para esta región y para Ayacucho capital ha conseguido como una iniciativa del Estado peruano del gobierno peruano sino a través de exigencias y luchas es así como ha llegado la electrificación del mantago el proyecto de Ayacucho años de lucha y miren tenemos ya nueve años de gestión de petición para la masificación del gas para los Ayacuchanos y para el pueblo peruano al 2025 se previene o se se proyecta un poco más de un millón de usuarios y los 34 millones de peruanos somos ciudadanos como nos dicen de tercera y segunda categoría y frente a eso es que el Frente Defensa les anuncia a este problema y el problema que en estos momentos tenemos en la agenda como es el hospital 3-1 de alta complejidad venimos agotando todas las sesiones búsqueda de diálogo para que sean resueltos las demandas del pueblo de Ayacucho pero la historia y la experiencia nos dicen que no es suficiente este tipo de acciones que hace el pueblo de Ayacucho y la mayoría de pueblos del Perú y por ello estamos preparando la segunda marcha de los guaris hacia la ciudad de Lima no nos queda otra no hay otra medida ¿por qué? porque el Estado peruano y los gobiernos de turno siempre cierra los ojos a nuestra realidad y a nuestra exigencia hacen oídos sordos y por eso invoco a las autoridades que están presentes aquí que lleven el mensaje del Frente Defensa del pueblo de Ayacucho del pueblo de Ayacucho que viene no porque así es nuestro deseo no porque es así nuestra voluntad sino porque ante la indiferencia del gobierno central no nos queda otro camino sino levantar nuestra voz y marchar hacia la ciudad de Lima el Estado peruano hermanos ayacuchanos hermanas nos tiene una deuda histórica el Presidente de la República ha venido aquí a nuestra ciudad ha escogido Ayacucho para hacer el lanzamiento de la conmemoración del Bicentenario porque Ayacucho en nuestras viejas nació el Perú porque Ayacucho así como muchos pueblos del Perú ha aportado al proceso de nuestra independencia y también como han dicho algunos expositores o panelistas Ayacucho tiene una deuda social por todo lo que hemos tributado durante la violencia política de los 80 y los 90 y ahorita se está desarrollando en la Casa del Maestro un evento de los desplazados cuyo resarcimiento aún está pendiente y así como estos problemas que nos convoca el día de hoy es problemas que están en la agenda del Frente Efec del Perú de Ayacucho agradezco esta oportunidad desde Medina y muchísimas gracias yo creo que pedirle en la conclusión que se conforme una comisión multisectorial por cuestión de este proyecto de la masificación de gases en la región de Ayacucho que este comité esté permanente y estrecha coordinación con el sector que corresponde de esa manera vamos a cristalizar porque ya en realidad ya se adecina creo yo esta iniciativa que ya lo he mencionado de la Comisión de la Frente Defensa pero que mejor un comité multisectorial que de manera articulada nos permita a poder tener resultados en corto y mediano plazo de lo contrario disculpenme el término nos vamos a seguir paseando al gobierno central yo creo que Ayacucho merece tener gases Ayacucho pasa por los narices y necesitamos miles de familias que hoy en día que consumen un precio de 38 o 39 nuevos soles yo creo que eso es un insulto a la pobreza reitero que pedido es que se conforme un comité multisectorial promisió el proyecto de más expresión de gas de la región de Ayacucho muchas gracias por otro lado puntualizar el gas para Huamanga una cosa es decir a Ayacucho que se refiere al departamento otra cosa es hablar de Huamanga como lo dicen por ejemplo Huamanga es puntuar Huamanga y por qué no Huamanga y finalmente a nombre de la asociación de ingenieros de minas y energía Asimil Uch nos ofrecemos voluntariamente a cualquier asesoramiento o cualquier consulta que podría haber a nivel de mi pie muchas gracias prácticamente es la frontera con la provincia de Alamar y todos también sabemos de que Huamanga y Lamar son las dos provincias más grandes de nuestra región después de Huamanga ahora si nosotros consideramos en términos de cercanía Lamar está más cerca a la convención inclusive que Huamanga sin embargo sin embargo sin embargo Lamar está siendo injustamente postergado excluido de este proyecto importante para la región yo quiero llamar la atención del Ministerio de Energía y Minas pero también del Gobierno Regional de Ayacucho todos los involucrados tenemos que poner en consideración esta petición que yo estoy formulando y de manera particular también a la congresista Tania por favor no puede no podemos expumir a Lamar de este gran proyecto porque ya lo dije demográficamente geográficamente Lamar prácticamente es parte de la convención y estoy seguro si estamos muy bien informados somos testigos de cómo desde la explotación del lugar de camisera los 11 distritos de Lamar vienen pidiendo recursos por la explotación de este recurso al Estado peruano y no estamos siendo atendidos ni en recursos ni en obras y una vez más ahora este proyecto nos está excluyendo muchas gracias en términos de su cronograma para la concesión de este proyecto tan importante cuando debería estar otorgando la concesión a la empresa que va a ser este ganador en concreto porque yo tengo una experiencia del año 2016 para la instalación del City Bay acá en la comunidad de Chuypampa el gobierno regional se involucraba y hemos tratado de solucionar hemos solucionado un problema digamos social con las comunidades para liberar y que se instale este City Bay ahora está instalado quisiéramos así como nosotros no nos han pedido efectividad y eficiencia el ministerio y también por inversión hagan lo mismo nos dan esas muestras esas muestras de buena voluntad de lo contrario vamos a seguir realizando foros paneles etc tenemos el claro ejemplo de las bandas señores no creo que lleguemos a ese extremo las autoridades los que están a cargo de esta gestión tienen la obligación de sincerar ese cronograma y decir señor está al fecho yo lo digo por experiencia propia se ha podido hacer y se ha solucionado problemas sociales sincerando la información sin engañar porque de lo contrario y hemos escuchado al presidente del frente de defensa van a obligar a que se tomen acciones que obviamente no, no, no nadie lo desea por supuesto ningún ciudadano ningún peruano pero por favor esa expresión ese mensaje quisiera que ustedes lo interioricen y lo transmitan a las autoridades que tienen capacidad de decisión muchas gracias se construyó un estamo de 18 kilómetros del ramal principal del TGP que está, no ubicado en zonas altas hacia el City que está construido no, quisiera saber el estado situacional de este proyecto de la masificación de gas todavía que solamente faltaban dos componentes el componente del gasoletro no, del griego que se iba a construir tanto en Chupapa como también acá en Santa Elena posteriormente a la distribución a los domicilios no, en realidad en estos momentos es un elefante bránico construido cuando se va a ejecutar realmente esto y tengo entendido que las comunidades involucradas las cuatro comunidades van a hacer su movilización hacia el gobierno regional de Ayacucho para que sea el ente coagulador el enlace entre las entidades competentes muchas gracias así como hay la provincia de Amar o Ante todos simplemente quieren y el proyecto no restringe o no instruye lo que pasa es que para un primer nivel de ejecución del proyecto se está trabajando sobre lo que ya se había instruido en el año 2013 se habían colocado en las localidades y sobre eso se han realizado los estudios de actualización adecuación y la nueva implementación e integración es decir fue un estudio que se mandó hacia el examen actualización ¿por qué? pues puesto que los estudios que había realizado la empresa Ergos Energy ¿no? esta empresa ya la había realizado en el 2002 y la norma para la publicación es que los estudios no pueden tener una vigencia mayor a tres años había que actualizar los estudios número uno número dos integración ¿por cuánto? el proyecto ya no solamente era la etapa dos que era la distribución que obviamente Proemersión ya tenía cuatro precalificados en el año 2015 en la cual se iba a dar la concesión y se fue detenido por orden obviamente del ministerio por cuanto la primera etapa en la que han trabajado la de CityGate los carretas los camiones que sí se adquirieron los compresores sí se adquirieron todo está en propiedad ahora del estado eso se hizo pero no se alcanzó la etapa uno por tanto se tuvo que integrar integrar etapa uno y etapa dos que es lo que estamos diciendo ahora o lo que se ha terminado en el año pasado los estudios y finalmente la adecuación la adecuación finalmente es cómo finalmente se va a transportar el recurso gas natural en la primera etapa se manejaba mediante gas natural comprimido ustedes saben no había compresores de 10 metros cúbicos por hora hay muchos compresores de 600 metros cúbicos en varias localidades de las 10 que se habían determinado y eso se había adquirido y estaba para implementarse los problemas de terreno los problemas regionales los patos los convenios los trabajos se habían realizado no llegaron a un buen fruto tanto así que se fueron a la entraja y obviamente la entraja que salió y que el Estado tenía que reconocerle a alguien el chavista y comprarle lo que ya habían hecho es un tema en que el Estado nos puso de su parte estamos hablando todos involucrados para que los esfuerzos no solamente puntuales sino de todos los actores del Estado puedan finalmente terminar de cerrar lo que llamamos el riesgo de complementación de los proyectos terminar de cerrar el que no se pudo hacer esto por favor entiendan que nosotros ahora ya estamos en un proyecto integrado que en diciembre nos dieron la instrucción de poner obviamente a la provincia de Parabas donde está la entidad de la política de Agotilla y poner a Jalca con dos estudios más eso quiere decir que tienes que integrar esos nuevos requisitos de los alcances al nuevo proyecto y filtrarlo y lanzarlo completamente como una nueva ingeniería valorizarlo ahora a abril 2019 lo que estamos ya generando en próximas semanas o días vamos a sacar la quinta versión del contrato la quinta versión del contrato que se va a colocar y esta quinta versión del contrato retoje los aportes no solamente importantes del sector sino también de OCDEMIN OCDEMIN es un ente que hoy hemos estado casi varios meses desde julio o agosto hasta ahora tratando de mejorar el tema de la tarifa solamente como ejemplo les puedo decir para Alcayari cuando hablamos con la empresa Aura Sur que es la que está manejando una OCDE nos había dado en esa oportunidad 5.38 dólares por millón de BTU su hogar natural para uso residencial después de largas reuniones se ha podido bajar eso a 2.61 dólares por millón de BTU de la molécula de gas natural pero no puesto en Curimaná sino puesto ya en Pucalpa en la ciudad de Pucalpa tenemos un ducto que va a la central del centro y otro ducto que está casi a 12 kilómetros por la cemetería ese es un punto el otro punto está en Curimaná otro punto está en Parabat obviamente donde se va a llevar el gas para esta terapia eléctrica se ha logrado reducir que el precio de Boca y Pozo más el costo de transporte desde el pozo que es el lote 31C hasta Pucalpa el precio financiero de 2.61 entonces hemos logrado sustanciar el ahorro en el proyecto y eso va en beneficio de los usuarios obviamente hay un precio diferenciado para los no residenciales referente a la cantidad de moléculas se ha firmado desde hace muchos años el contrato del suministro de gas natural desde el lote 28 para el sistema de gasificación de gas natural y no menos de 70 millones de pib cúbicos a día estos 70 millones de pib cúbicos a día se reparten en lo que ya están los 20 millones que son para qué para Cuavi que lo ha explicado también acá en el verso de la polónica el ministro también para el sur Fenosa ¿no? 6 y algo más 13 por otro lado Inca y lo que está quedando aproximadamente son como 24 millones de pib cúbicos a día que es lo que se está colocando como proyecto para las regiones 7 regiones si le quitamos Ucayali que más o menos se subió de pib cúbicos a día bueno habría ¿no? los 24 ¿no? porque no consideramos Ucayali porque es otro pozo pero más aún el mismo contrato dice que Cusco como ser la ubicación donde está el pozo tiene consumo ilimitado entonces ver que los esfuerzos para poder cerrar finalmente las versiones de contrato no solamente es del ámbito de preversión sino también de otras entidades quisiera en algún momento poder detallar con mayor razón al señor que ha hablado de las famosas de Cicigay de 18 kilómetros y todo lo que se hizo pues los animo a no a no decaer en el esfuerzo porque ya falta poco no podemos como dice el propiedad de tableros podemos seguir imputando no desvallemos que falta poco falta muy poco ya tenemos precarificado recuerden que estamos en la etapa final que nosotros como el primer sitio le llamamos la etapa de transacción hemos pasado toda la etapa de formulación del proyecto perfil hemos pasado toda la etapa de estructuración económica financiera ya estamos en la última etapa que es transacción mientras cuando se tienen los contratos y se tiene la oferta para inversar y les animo y no pierdan la fe que estamos trabajando en eso el compañero que vive en la mar de Gagas tiene toda la razón por favor estamos consumiendo 600 millones de pies cúbicos diarios en Lima y 600 millones de pies cúbicos diarios para la exportación a un precio bajísimo que nos da una realidad bajísima a 2 dólares y 50 millones de BTU allá menos todos los en el PAC estamos pagando 0.30 y nos estamos recibiendo 0.18 dólares por millón de BTU eso me encanta Dios entonces eso es un planteamiento ¿por qué? porque si hay ese gas entonces se puede pacificar más lo que se está pidiendo no es irracional es normal lo que pasa es que si nos estamos hundiendo con lo que hoy día tenemos entonces claro que me cansa no hay se quiere encantar todo de nuevo yo saludo yo la verdad que no lo sabía lo he buscado mucho espero que se haga público este contrato de 1888 de los 70 millones de 10 cúbicos diarios donde se va subiendo de acuerdo a diferentes regiones ya está muy bien pero el petróleo nos tiene que dar 70 millones de 10 cúbicos diarios y si no quiere no da más o sea ellos miran lo que les conviene y como no se puede usar el gas de 156 porque se va para la importación entonces estamos confundidos por una camisa de fuerza que tiene rango constitucional y es verdad no es fácil porque ellos son los dueños de la molécula son los dueños de la molécula tú no le puedes decir dame más no puedes hay que sentarse a negociar porque la provincia de Jamal todas o sea ¿qué le digo entonces ¿por qué no? si ustedes comienzan a mirar lo de Bolivia La Paz Ogros Sucre Chutibaba y Pueblitos entonces yo creo que nos debiéramos mirar en ese espejo para ese tema no para otros y esa sería mi sugerencia esa meta de 1.6 millones de conexiones acá en 2025 2030 es majestima ¿no? y yo creo que habría que ver la manera como se puede ver en política además en una lógica de derechos de derechos que corresponden a los ciudadanos de gozar de los recursos de beneficiarse también y de gestionar los recursos de los cuales nuestra patria tiene y uno de los recursos con los que contamos al día de hoy tiene que ver con el recurso de gas y entonces esa mirada cobra importancia a partir de este foro yo quiero saludar decía ambas mesas todas las presentaciones han nutrido estoy segura que van a ampliar un debate público y logramos el propósito porque de lo que se trataba es que este primer foro abra un camino de discusión y de una agenda permanente de cara al bicentenario y más allá del 2021 y esto va a tener efecto hermanos y hermanas y no ser un foro más si es que desde donde estamos las autoridades políticas así como el gobierno regional las autoridades elídeas de las provincias funcionarios públicos que están en las instituciones del gobierno central y todos empecemos a cumplir nuestras funciones si solo cumpliéramos nuestras funciones y el mandato por los cuales nos eligieron o por los cuales nos designaron a un determinado cargo creo que no tendríamos las barreras ni las dificultades ni los problemas latentes ni las necesidades que hasta el día de hoy no terminamos de subsanarlas esa es una invocación que me permito hacer porque a partir de este comité multisectorial desde nuestro despacho congresal ponemos a disposición nuestro equipo humano nuestro equipo técnico jurídico pero también a gente muy comprometida en este caso yo quiero apreciar y valorar la presencia de compañero Humberto Campodónico quien tuvo que además priorizar a Ayacucho y dejar otras labores para traer un mensaje un mensaje a todo ayacuchano y se trata justamente de darle ese valor hacia una verdadera masificación con sentido social que cierre la brecha histórica si solo pensamos en la rentabilidad o de manera economicista la verdad es que no sé a cual desarrollo estamos caminando si realmente es desarrollo integral un desarrollo humano un desarrollo que nos permita subsanar esas exclusiones y desigualdades durante años creo que hay una importante posibilidad que a partir de este foro podamos levantar también estas demandas que hemos sentido por algún tiempo muy opacadas hemos sentido que el problema en este caso del proyecto de las siete regiones estaba solo en el discurso de las autoridades o de los especialistas o por ahí un foro pequeño desde el sector de la academia y yo quiero saludar la articulación junto con el gobierno regional la municipalidad provincial de Huamanga saludo la presencia de los consejeros regidores también de la provincia porque de lo que se trata hermanos y hermanas nuevamente es que este tema lo afrontemos todos todos porque todos tenemos una cuota de responsabilidad y de participación efectiva en esto que vamos proyectando para el escucho y además la voz del hermano de la mano yo también suscribo pedido que hace porque la mar siendo las provincias además a que sienten despegadas a la convención y la convención siendo el centro no siendo el centro de donde yace este recurso no estaba mapeado ya se pudo aclarar en la proyección es verdad pero creo que es una información tan básica como la que los ciudadanos necesitan saber así que yo nuevamente reitero mis agradecimientos y al público en general por haber asistido a este foro por darse un tiempo de escuchar de ampliar mejor la información básica que muchos de nosotros teníamos pero que en adelante repliquemos esto en el espacio universitario en el espacio del consejo regional del gobierno regional de la municipalidad también desde las otras esferas sociales la presencia del presidente del frente de defensa del pueblo es sumamente importante porque el pueblo y apuchado por muchísimos años tuvo que organizarse para tener saneamiento básico para tener agua en la casa de hecho yo participaba en las faenas barriales para que en mi casa tuviéramos agua y cada familia tenía que hacer cierto metraje de hoyo para que pase la comería y tuvimos participación comunitaria nunca tuvimos con facilidad el agua ni la luz ni otros servicios y entonces hoy tenemos que hacer ahí con fuerza claro reconociendo que todavía a nivel de la institucionalidad del estado seguimos asumiendo grandes desafíos y uno de los desafíos a quien a cual yo quiero en todo caso convocar es de hacer estos grandes cambios desde los marcos si normativos si legales que corresponde al congreso pero también a la ciudadanía y tiene que ver con la constitución estoy segura que con la conciencia ciudadana si podemos tener una nueva carta magna una nueva constitución de cara además no solo a la celebración o a la rememoración de la independencia sino al objetivo del desarrollo sostenible 2030 ojalá en ese sentido podamos seguir trabajando dicho eso yo quiero dar por clausurado este foro macro regional masificación del gas en el centro y sur del Perú convocando a las autoridades regionales de la Comunidad de los Andes a sumarse a suscribir esta acta que será señal de nuestro compromiso muchas gracias aplausos muy bien gracias Gracias.